Muchas reuniones de emergencia en la Casa Rosada, reuniones con empresarios, reuniones con senadores, un día lunes muy intenso, se prevé que la semana va a seguir igual. ¿Sirve para algo esto? No. ¿Por qué? Porque está mal comunicado. Son fotos frías, no tienen entusiasmo, no tienen euforia, no hay grandes declaraciones al terminar, casi formalidades. El gobierno está gastando mucho tiempo, mucho tiempo, en dar señales claras, contundentes, fuertes al mercado. ¿Se acuerda cuando Cristina, cuando estalló el año 2008 la crisis, salió y empezó a lanzar el programa para comprar heladera, para comprar lavar ropa, para comprar, que dijo que era mejor comer comida de cerdo, que hasta lanzó un programa para inodoro, no sé, ya no me acuerdo cuántas cosas. Era una forma de incentivar a la gente a consumir, calentaba al mercado y al consumidor. Y eso es lo que se necesita. Lo dijo muy bien Fidanza en el diario La Nación, entre los editoriales del día sábado. Se necesita carisma, además de técnicos, para salir de una crisis. La pregunta es, ¿quién tiene carisma en este gobierno para encarnar ese rol?